Hola a todos, bienvenidos a Laberinto de Divisas con José Ricaurte Jaén desde Dubrovnik, la perla del mar Adriático, Croacia. Hoy es viernes 5 de enero de 2018. Hay que recordar que todo el contenido ofrecido en estos videos es de carácter educativo, por ende no constituye oferta de compra-venta de ninguna divisa, así como tampoco asesoría financiera privada. Empezamos. Muy bien, hoy es el primer viernes del mes, del mes de enero, y vamos a tener por supuesto el dato, uno de los datos más importantes que pues determina la tendencia durante el mes, o casi todo el mes de enero, lo que va a ser el movimiento de los pares del dólar americano. Hemos terminado y empezado el año con una debilidad palpable por parte del dólar americano, más que todo que viene reflejándose con respecto al movimiento del índice del dólar americano. Siempre muy importante, una de las cosas que queremos enseñar en Laberinto de Divisas es el tema de activos relacionados, para entender realmente el movimiento que usted puede esperar de una moneda. En este caso vamos a ver el día de hoy el dólar americano contra el dólar canadiense, y entonces también el estado actual del índice del dólar americano, y que esperar, hay que recordar que este índice DXY en futuros, DXA en contratos por diferencia, cae en el 2017 aproximadamente un 10%, y esto hay que tenerlo muy en cuenta, porque cualquier rebote puede ser posición de venta, para iniciar una posición de venta. Entonces, como mencioné, también las nóminas no agrícolas, este dato importante de empleo, y también de lo que es la situación del mercado laboral en Estados Unidos, que hay que siempre tomar en cuenta. Sin embargo, lo que indican los expertos es que no solo es importante que se llegue al número de consenso, el número que se espera, la figura que se espera registrar en lo que es el mercado laboral, pero también la dirección de la administración Trump. Esto es algo que se ve muy difícil que cambie. Además, ya también se conoce, por lo menos lo que se determina como el plot, el camino que va a seguir la Reserva Federal, la FED, en lo que es aumento de tasas durante el 2018. O sea, se habla de tres, puede que terminen dos, serán cuatro. Siempre se busca, se está creando esta incertidumbre acerca de cómo se puede desarrollar esto. Y hay que recordar que Janet Yellen también termina su periodo, Jerome Powell, un abogado bastante competente, pero no sabemos cómo funciona esta alineación de nuevos personajes en la Reserva Federal y cómo se traduzca esto en beneficio o no del dólar americano. Pasamos entonces directamente, vamos a la MetaTrader 4. Primero para esto vamos a tener aquí una información, vamos a utilizar esta plataforma para la información del índice del dólar americano. Bueno, podemos observar aquí, muy importante, el estado actual. Vemos aquí el mínimo del año anterior, lo tenemos en el 90-97 aproximadamente, en la zona 91, y vemos que no estamos muy lejos, 77 centavos por encima del mínimo del 2017. Esto hay que, pues, un momento, hay que tenerlo en cuenta, porque algunos inversionistas, también operadores privados, traders, retails, pues toman esto aquí de ojo y dicen, pues perfecto, este es el soporte y aquí vendrá un rebote. No necesariamente puede haber un cierre y apertura por debajo del 91 y continuación hasta el próximo soporte crítico que oscila cerca del 87, 80, 87, 87, 40 aproximadamente esta zona. Lo otro también importante a tomar en este en cuenta, si observamos aquí, vamos a ver qué tanta data podemos tener aquí, vamos a observar aquí, esta zona, si hay una recuperación, la zona, este punto, el 92, 95, 93, 15, es la zona de resistencia importante que hay que tomar en cuenta. El precio, entonces, necesita tener un cierre y apertura por encima de esta zona para, entonces, poder iniciar un movimiento alcista que, pues, atemorice a los vendedores. Y otra cosa importante para tomar en cuenta con el tema de la direccionalidad, en qué estado nos encontramos, vamos a tomarlo en semanal, vamos a semanal, utilizar una media móvil, vamos a utilizar la exponencial media móvil de 50 periodos, y vamos a tomarlo esto desde el gráfico diario, gráfico semanal. Primero, hay que recordar que si el precio cotiza por debajo de la media móvil, buscamos ventas. Podemos observar que aquí hay un largo recorrido para poder considerar, entonces, compras de manera segura. Y si tomamos a largo plazo, semanal, también vemos cómo el mercado, los precios, buscan la media móvil, pero se mantienen alejados, nunca llegan, 64 centavos de distancia y nunca llegan. Entonces, a tomar en cuenta esto. Por el momento, esto, toda esta zona, hasta el 94, indica, entonces, una probabilidad de venta. Se favorecen las ventas en el índice del dólar americano. Eso se va a ver traducido, entonces, a lo próximo que vamos a ver, el dólar canadiense contra el dólar americano. Muy importante ver este movimiento. Y vamos a agregar también la media móvil para tomar esta información y hacer observaciones importantes. Vamos a verlo aquí. Fíjense muy bien, en semanal vemos toda esta batalla aquí en la zona 1.29, que es la zona importante a vencer en el 2018, si queremos ver, entonces, una recuperación del dólar americano contra el dólar canadiense. Hay que tener muy en cuenta este uso de medias móviles. Aunque es una evidencia empírica, no es científico, no tenemos una ventaja, se puede decir, estadística. Esto es muy importante a tomar en cuenta, porque le puede dar a usted mucha guía acerca de la dirección. Nuevamente, al precio cotizar por debajo de la media móvil, usted está buscando ventas en cualquier rebote del precio. Lo podemos ver aquí. Si el precio de rebota se acerca a atacar esta media móvil, cuyo precio de resistencia es 1.28,50, pues usted busca venta utilizando entonces esta zona como su orden stop, orden de protección. Si entra en corto, pues entonces utilizaría una orden stop por cerca de 1.29,50 aproximadamente, para que entonces no le pegue su stop. Esto a tenerlo en cuenta. Muy importante también, vamos a hacer un señalamiento. El viernes del Non-Farm Payroll, las nóminas no agrícolas, también usted va a tener al mismo tiempo data muy importante de Canadá. Por eso suele haber un movimiento, si se beneficia el dólar canadiense, hay movimientos muy fuertes a favor de él, porque coincide también con esta información importante, información del mercado laboral de este país, y choca con la data de Estados Unidos a tomar en cuenta. Y finalmente una nota que me parece propicia, que publicó Sandeep Kanihama de FX Street, es acerca de la perspectiva que tiene el banco ING acerca de lo que puede suceder, y habla del movimiento hasta 1.27 en el primer trimestre del 2018 para este importante par. Esto gracias a lo que puede eventualmente continuar hasta el 1.20, basado en menos relevancia del precio del petróleo, pero muy importante siempre mantener un ojo en el movimiento del Banco de Canadá. Saludos.